¿Cómo instalamos paquetes en la familia Debian? La familia Debian utiliza el formato de el formato de paquete dep y tenemos el comando dpkg que nos permite instalar software, dpkg-i para instalar, dpkg-r para instalar todos los paquetes que hay dentro de un directorio, update un package igual dpkg-i, listar los paquetes instalados dpkg-l, listar los ficheros que hay en un paquete dpkg-c, los ficheros que instala determinado paquete con dpkg-l mayúscula y así. Aquí os pongo algunos ejemplos. ¿Qué pasa? Trabajar con esto es un poco engorroso.